¡Como dice la guitarrita de Ovaldo! ¡La guitarrita de Gordia Pariente! ¡Como dice, como dice, como dice, como dice! ¡Así, así, así, así! ¡Esos timbales de Caraguacumba! ¡No eran como dice! ¡Rompa a sus culturas y parientes! En base no me muero, o algo dejaré, una carta dirigida a ti Pa' que sepa contestarme, que al más que jamás te viste sudar de mí ¡Así, así! Por algo me llevará, un beso te estaré adorando desde mi prisión ¡Ay, qué chaparrita hermosa! En mi celda escribiré tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Si la muerte me la dan, tus brazos no habrá un prisionero más feliz que yo Si la muerte me la dan, tus brazos no habrá un prisionero más feliz que yo ¡Apulsa palmas, 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 arriba! ¡Palmas, palmas, 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 sí, 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 sí! ¡Y un gran saludo para la pequeña Renanita! ¡Oh, oh, opa! ¡Gracias Dios, sí! ¡Aspurrión, apurrión! ¡Como, como, como, como dice! ¡Y sube la mano y no arriba! ¡Riz! ¡Sube la mano y no arriba! ¡Riz! ¡Como dice! Y no le digas a nadie, morena Ya me voy de tu lado para siempre En la vida Ya me voy de tu lado arrastrando un dolor Quise hacer de tu vida una eterna ilusión Pero tu no quisiste y escogiste lo peor No le digas a nadie que me amas en la vida Guardate el secreto por el bien de los dos Que no sepa la gente de un amor fracasado Que no sepa la gente de lo que fuimos tú y yo Con el alma en pedazos me resigno a perderte Con el alma marchita ya mi vida cambió No te importa que llores, no te importes mi amor Que no sepa la gente de lo que fuimos tú y yo No le digas a nadie que me amas en la vida Guardate ese secreto por el bien de los dos Que no sepa la gente de lo que fuimos tú y yo Y como dice, como dice, como dice, compadre Y esto de lo que andan, tu grupo amigo Los verdes del sur Y como dice, como dice, compadre Y como lo vacila, César Oliva, Jalón y Trunca en su piso Y en la esperilla, Lerita Polina, vacila lo vacila en su rio Y la mía, tú bien sabes que yo te amo Y tu amor me ha jurado ser constante Que me miras con un triste desengaño ¿O serás porque tienes nuevo amante? Que me miras con un triste desengaño ¿O serás porque tienes nuevo amante? Te deseas porque soy un pobre obrero Te deseas por un rico campesino Cuando empresas el amor solo es dinero El amor cuando es cierto nunca muere Así es, porque cuando uno ama Nunca, nunca mire de mi vida Así, así, los peques del sur Te cantan con el tiu que mi negra ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo!